¿Qué pasa perritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo sé que les debo lo de las plantillas, pero prefiero llegar con esto que es mucho más importante y es, los que recuerdan que es el icon craft, van a recordar este video como el nuevo Totti Craft o SBC Craft, o bueno, crafteo de iconos de SBCs o inclusive pues con opciones de que salga un Totti. Entonces, a mí ya me salió este Robertson en más o menos unas 15 mejoras, más o menos. Y bueno, pues yo creo que la forma en la que se los va a explicar, nos dimos cuenta siendo directo en Mixer que era la óptima, era la mejor para hacerlo y consiste en básicamente reciclar jugadores dentro de dos mejoras nada más. Esas dos mejoras las tengo acá separadas como favoritas, van a ser la mejora premium de la Premier y la mejora, qué pena que mis nombres estén en inglés, y la mejora de la Premier Comunicorriente la que solo te da tres jugadores, de los cuales uno es brillante. ¿Cuál es la lógica general para que la entiendan antes de seguir con el paso a paso? La lógica general es que ustedes van a entregar 11 jugadores brillantes en la mejora de la Premier, ¿cierto? Y eso les va a dar un sobre que tiene tres jugadores brillantes y nueve no brillantes. Entonces, esto que les estoy explicando es el Totti Craft, o sea, estamos buscando Totties. Esa es la idea de este, ahorita les voy a explicar unas variaciones que tiene este método. Pero el Totti Craft consiste en que la Premier tiene siete de los once Totties que hay en este momento, por ende, es la que mayor probabilidad tiene a la hora de paquear un Totti. De esos doce jugadores que les da este sobre, tres son brillantes, nueve son no brillantes. Ustedes van a guardar esos nueve no brillantes, los van a poner dentro de esta mejora de Premier League, la básica, que les va a dar uno brillante y dos no brillantes. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esto? Que vayamos reciclando los jugadores. En este caso ustedes ya tienen nueve no brillantes, ponen dos no brillantes más, y eso les va a dar un sobre más. Si me hago entender, este básico. Van a hacer eso muchas veces, y poco a poco les van a ir saliendo los jugadores. Entonces, que si depende de suerte, obviamente depende de la suerte. Tal vez yo pueda tener suerte que en los primeros quince me salió Robertson, y haya alguien que en los primeros cinco le salga Kanté, o en los primeros cuarenta le salga De Bruyne, o bueno, el que sea, si me hago entender. Obviamente depende un poco de la suerte. Pero el concepto general es este. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Si ustedes tienen jugadores brillantes en su club, obviamente, pues, vayan por ellos, que sencillamente van a conseguir, pues, hacerlo mucho más barato sin tener que ir a comprar. A mí ya se me acabaron los jugadores, entonces ya me toca ir a comprar. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Yo estoy acá, digamos, comprando de cinco en cinco. O sea, yo hago tandas de cinco sobres, y voy reciclando después de esos cinco sobres. ¿Cuál es, digamos, la idea de esto? Poder utilizar el sin asignar efectivamente para hacer todo lo más rápido posible. ¿Cuál es la lógica, entonces? Digamos, ustedes van a ir a Foodbin. En este caso, en... De nuevo, estamos viendo el TotiCraft, digámoslo así. Y en Foodbin ustedes van a escoger, pues, las soluciones de la mejora de la Premiere, y se van por ahí a la séptima, octava, novena, décima solución, no importa. Y van a una plantilla. Pues, digamos que yo estoy viendo en este momento esta. ¿Cierto? Seguramente cuando ustedes lo hagan, esta plantilla no servirá, sino que servirá otra. ¿Listo? Entonces, ya que tienen en cuenta esta plantilla, vienen acá, digamos, a la lista, al mercado de transferencias, y entonces yo sé que tengo que comprar cinco Akinfebs. Creo que Akinfebs, si no estoy mal, vale 900. A mí, en realidad, si valen 800, 850, gente, pues, diferencia a diferencia, no hay demasiado. Entonces, pues, cómprenlo a 900 y los compran rápido, y van a comprar de 5 en 5. ¿Listo? Esto es súper importante. Compren de 5 en 5 para que sea más rápido. Hay gente que lo está haciendo de 10 en 10, a mí me parece que lo más rápido es de 5 en 5, porque no tienen que utilizar la web app, y pueden utilizar el SIDA Asignar, digamos, de forma eficiente, por así decirlo. ¿Listo? Como estoy en directo en este momento, obviamente ya hay mucha gente comprando precisamente el mismo jugador, pero listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a guardar, digamos, ¿qué van a hacer? Solo presionan R2, y lo envían al club, y dejan los otros 4 en el SIDA Asignar. ¿Por qué? Para que una vez enviemos la plantilla de 11 jugadores, salgamos al SIDA Asignar, y solo toca poner R1 otra vez, porque los 11 jugadores van a estar en el SIDA Asignar. Por eso es que es estratégico comprar solo 5. Es la forma más rápida de hacerlo. Cada vez que nos salimos, R2 y nos manda a los 11 jugadores, y nos manda a los 11 jugadores. Y así vamos a hacer con cada uno, digamos, de los jugadores, digamos, que hay. Ahora, que si ustedes quieren empujar cartas en 700 monedas, que no sé qué, que si se más, claro que se puede. A mí en lo personal, me da pereza, y eso toma más tiempo. Y si les soy sincero, a largo plazo se están ahorrando, no sé, pucha, 800 monedas por sobre. Claro, digamos que en 100 sobres son 80 mil monedas, pero es mucho más tiempo y mucho más trabajo que para mí. No me encanta. ¿Listo? Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Si ven que entonces este me sale a la izquierda, porque no lo tengo, lo mando al club, y me van a quedar los 4 KINFEFs sobrantes, y los 4 NOAKM sobrantes. Y así sucesivamente, voy a ir comprando la plantilla que yo escogí en Foodbin. De nuevo les digo, cuando ustedes vayan a hacer esto, la plantilla de Foodbin va a ser diferente, obviamente, la que ustedes escojan. Una vez tienen eso, van a venir, digamos, a los SBC. Mi recomendación, guárdenlos como favorito, va a ser mucho más rápido. Y sencillamente lo que van a tener que hacer, uno llena este SBC en 2 segundos, literalmente. Vienen a agregar jugadores, y lo que hacen es que quitan los filtros, ponen que sea oro, y por fecha de adquisición, la más nueva. Ponen Y o triángulo, no importa, y ya les van a aparecer. Entonces, en este caso, cuando ustedes ponen Start, pueden poner, digamos, seleccionan uno, después L2, seleccionan al otro, y así sucesivamente. Voy a ver si de casualidad, ojo, voy a ver si de casualidad puedo completar una mejora rápida con algunos jugadores. Sí. Tengo acá para completar una mejora, y mostrarles entonces cuál es el proceso a seguir. Ojo, estos ya no son los jugadores, digamos, ideales, los de la plantilla que les estaba mostrando, pero por efectos del video, para hacerlo un poco más corto, y no tener que esperar 8 horas a que venda, digamos, a que compre todos los jugadores y demás, les voy mostrando esto. Entonces, una vez tienen esto, digamos que entregan la plantilla. Todos esos jugadores los he sacado de acá. Necesito química rápido. Creo que con esto la obtengo. Listo. Mandamos esto, y vamos a obtener ese sobre. ¿Ese Robertson es transferible? Sí, ese Robertson me salió ahorita haciendo este método precisamente, Gerardo. Entonces, una vez tienen esto, digamos que van a ir a abrir el sobre. Justo acabo de quedar en cuenta que la cagué, porque no voy a poder abrir el sobre, por tener, bueno, ¿saben qué voy a hacer? Voy a descartar los jugadores que compré, para poderles mostrar bien esto. Entonces, como tengo algunos jugadores en el sin asignar, no importa, los voy a descartar rápidamente, no se preocupen. Para que podamos abrir el sobre y listo. O sea, esto es lo menos descarto. No sé, perdí 2.000 monedas, no importa. Entonces, acá es donde entra el truco, digámoslo así, y es la forma de reciclar los jugadores de manera óptima. Vamos a abrir, entonces digamos que ya tenemos los 5 sobres de Premier, digamos los Premium de Premier. Vamos a abrir el sobre, y bueno, ya acá, digamos, dependiendo de lo que salga, etcétera, te puede salir caminante, te puede salir basura, como en este, no importa. Pero todos estos jugadores los vamos a reciclar. ¿Por qué? Si te das cuenta, los 3 brillantes, los vamos a utilizar de nuevo en ese sobre que les mostré. Ahorita les explico cómo. Y los no brillantes, todos esos no brillantes se van a ir al otro SBC. Acá yo ya tengo 4 sobres de los no brillantes. Voy a abrir 2 más o menos para mostrarles rápido cómo es. Pero sencillamente lo que tenemos que hacer en estos es, digamos que seguir abriendo y abriendo, sencillamente para seguir reciclando los jugadores de esa forma. Ahora, hay gente que dice que es preferible hacer la mejora de dos jugadores que esta de Premier. Como estamos buscando Totis, es mejor hacer la de Premier. Si ustedes están buscando craftear un ícono, craftear un SBC o lo que sea, sería mejor la de dos jugadores, obviamente. ¿Listo? Porque les da un brillante más. Ahorita porque estamos en búsqueda del ícono. Entonces, ya les expliqué más o menos cómo funciona, digamos, el SBC Craft, el Totti Craft, llamémoslo así. ¿Qué es acá lo importante? Todos esos jugadores brillantes que salen, igual los van a ir reciclando en esta mejora Premium. Y los no brillantes los van a reciclar en la mejora base de la Premier. Ahora, ¿en qué pueden gastar? ¿O cuál sería la forma óptima si quieren craftear? Hay dos cosas principales para craftear. Íconos, con el SBC de ícono base asegurado. Es una forma de craftear y lo pueden hacer. Y lo otro que se puede craftear son todos los SBCs como David Luis, Bernardo Silva, Luis Suárez y los que saldrán el resto de días de Totti. De lo que tenemos entendido, van a salir más SBCs jugosos, llamémoslo así. Entonces, todos esos jugadores, como les van a dar unas medias altas también, mientras ustedes vayan haciendo el proceso, ustedes van a poder tener jugadores de media alta para utilizarlos dentro de ese SBC. Por ejemplo, lo que les digo, a mí me salió Alderweiret, me salió Agüero, me salió Kane, todos esos jugadores que igual, si yo no los utilizo, los puedo mandar en un SBC. Me salió Rody, ¿ven? Me da 85. Jugadores que sí o sí van a servir para enviar. Me salió Gundogan, Kepa, o Zill, me salió un if como Grealish. Si me van a entender, todos esos jugadores sirven para utilizar en SBCs. Ya depende del SBC que ustedes quieran utilizarlo. De resto, lo único que tienen que hacer es repetir y repetir y repetir este proceso hasta que literalmente se cansen. ¿Cuánto les recomiendo dejarse en mejoras? Vean, yo les voy a ser sincero. Con 200.000 monedas en mejoras, van a ser más o menos, digamos que cada sobre vale como 5.000 a 6.000 monedas, si uno lo compra todo. En ese caso, digamos que ustedes van a ser más o menos, estamos hablando de 40 o 50 sobres. Se van a demorar un buen tiempo haciéndolo, se van a divertir y puede que paqueden algo interesante. Entonces, ¿qué son 200.000 monedas? Un fin de semana de FUT Champions con recompensas de Rivals. Ahí están las 200.000 monedas. Si ustedes se quieren dejar eso y no les importa mucho, se los recomiendo totalmente. Si se quieren dejar más, pues háganlo y déjense mucho más. Yo por mi parte me voy a dejar mucho más porque pues como les muestro ya me resultó efectivo. Ya sacé Robertson, ahora voy a ver si puedo sacar un Bandai, con De Bruyne o un Kanté, que me interesa. Y si no, pues bueno, sigo haciéndolo, me divierte y lo estoy haciendo en directo, generando contenido pues para el canal. Creo que con eso queda explicado totalmente las dos formas de, digamos, utilizar estas mejoras o en búsqueda del Toti o en búsqueda de, digamos, el craftear el SBC. De nuevo, puede llegar a salir algo muy interesante más adelante, de nuevo. Y aparte, estas mejoras solo están esta semana. Hace mucho no salían, el año pasado dejaron de salir, hace un año literalmente dejaron de salir estas mejoras. Entonces, este es el momento en el que se debe hacer y se debe disfrutar. Es el momento para hacer. Entonces, espero que les haya gustado. Revienten obviamente el botón de likes. Y, ojo, una recomendación muy importante, si van a craftear iconos, si van a craftear iconos o SBCs, no se vayan por la Premier. Váyanse por una liga como la liga francesa, la Ligue 1, porque en esa liga hay mayor número de caminantes promedio, digámoslo así. Es decir, como hay menos oros, la tasa de oro brillante a oro no brillante dentro de la liga francesa es más alta, por ende, tienen más probabilidad de paquear una media más alta, lo cual les funciona para SBCs. Aparte, tienen a Berratti, el italiano, Berratti es el italiano, Berratti, no sé, Cavani, Di María, si me hago entender, pueden conseguir links fuertes mucho más fácil. Si les sale a Avengers, ya es media 84 y no debe ser tan difícil que les salga. Entonces, si van a craftear, les recomiendo más bien esa liga y vayan haciendo un mix de ligas. Ya van sacando de todas las ligas un poquito para ir crafteando los SBCs que quieran. Si ni bueno, pues eso es todo. Un abrazo a todos y chau, chau.